¿Qué es el objetivo de la tecnología? ¿Qué es el objetivo de la tecnología? A ver, entonces, ¿qué dice? La mayor parte del tráfico de Internet se origina y termina en conexiones de Ethernet. Ya, entonces, el Ethernet, yo ya les he comentado. ¿Esto cómo se hace? Ya, el Ethernet, como les he comentado, es el estándar en lo que es administración de capa 2. ¿Ya? ¿Y qué hace la capa 2? Administra la capa 1, ¿no es cierto? ¿Cierto? Eso hemos conversado, ¿no? Entonces, la capa 1 es físico principalmente, ¿no es cierto? Entonces, el principal problema aquí que tenemos es, este, entonces, el, el, ¿cómo se llama? El cobre, ¿no? El cobre puede ser, este, Wi-Fi, inalámbrico, el aire, ¿no? El aire se considera también un medio físico. El otro también, pues, la fibra óptica, ¿ya? Entonces, de eso hemos, de eso hemos conversado, ¿no es cierto? Entonces, saber Ethernet es saber cómo funcionan las redes, pues, ¿ya? Porque después, ¿no? Este, bueno, no, no, no hay mucho que practicar aquí, ¿no es cierto? Es más que todo entender cómo funciona este protocolo, ¿no? Entonces, por ejemplo... Es, pues, redes industriales, ¿no? PLC es por todo lado, así como han visto en el, en el Nesus. Entonces, ah, miren, ¿no? Este, por ejemplo, es toda una red industrial, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados solamente a computadoras, así como este de aquí, ¿no? Aquí, aquí a la izquierda, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Computadoras, nada más. Bueno, computadoras personales, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Computadoras personales. No, no, este es una Profibus. Estas son redes industriales, mira, PLC es, ¿ya? Entonces, estos... Caray. Ahí. Sí, ya sé que estoy compartiendo. Entonces, sin embargo, fíjense. Aquí está, ¿no? Redis industriales, overblock.com, dice, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, igual, pues, ¿no? Este, hay dispositivos PLC, Zoom, AS-AC800, Process Zoom, este, panel de procesos, hoy está lento el internet, ¿no? El, aquí hay más S-800, LD-800, todos estos estos son, este, ¿no? PLCs, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, están administrando un determinado proceso, una cadena sin fin, sensores, ¿no? De repente tenemos una, este, una envasadora de leche, bueno, fábrica de leche, entre comillas, se podría decir, ¿no? Que la leche no, 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 no necesariamente se fabrica, sino se procesa, ¿no? La leche, ¿no? Para, para que sea pasteurizada, etcétera. Entonces, hay que, hay que hacer un proceso, ¿no es cierto? Entonces, están viendo, digamos, el nivel de los tanques, ¿qué pasaría si un tanque se comienza, se comienza a inclinar, etcétera, ¿no? Eso, ustedes tienen más noción, ¿no? Este, se han llevado arquitectura de computadores, tienen mayor noción al respecto, ¿no? Ya, entonces, un AC 800, un LD, un LD 800P, por ejemplo, vamos a ver. Ah, miren, no. Este es un Bradley, Allen Bradley, un relé, es esto nada más, esto es solamente un relé. Para chasis LD 800P, ¿no? MRB módulo, ¿no? Este es, es para añadir módulos eso, y no hay estos, no hay, no hay, no hay, no. Son, a este puede ser. Un PC nuevo, ¿eh? Dice, un PC nuevo, computadora nueva. Pero esto, computadora personal, no es, ¿no? Pero, así está, ¿no? Tiene un, pinta de, de computador, ¿no? Ya. Entonces, esto es, un PLC. Ya. Panel de operador, dice, ¿no? Ah, es un PC del panel de operador. Y así, ¿no? Entonces, todo esto, a las finales, también, es una red industrial, ¿no? Todos necesitan comunicarse. Adivinen, mediante qué estándar va a comunicarse. Ethernet. ¿Ah? Entonces, existen otros protocolos. Sí existen otros protocolos. Por ejemplo, que administren capa 2, ¿no es cierto? Este, puede ser el alucinador, aloja, token ring, ¿ya? Entonces, mi, mi impresora, que es antigua, tiene una tarjeta que funciona con token ring. Y no me sorprendería que en el mundo todavía hay, este, redes, que, redes antiguas, ¿no? Este, que funcione con token ring, ¿no? Dispositivos antiguos, ¿no? Porque, pero ingeniero, todavía estamos con 64 bits. Estamos con 64 bits desde hace buen tiempo, la gente que trabajamos con, con lo que encontramos más en el mercado, pues, ¿no? Arquitectura, arquitectura Intel. Pero, ¿qué sucede, no? Pero, ¿qué sucede? Este... Eso es con arquitectura Intel. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, la gente que trabaja con Sun Solaris, etcétera, ya hace tiempo que trabaja con 64 bits, ¿no? Con 64 bits, ¿ya? Pero, mucho más antes, ¿no? Pero, ¿qué sucede, no? Pero, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, este... Las computadoras o los sistemas, por ejemplo, en un avión, existen aviones, dispositivos, que todavía trabajan con 32 bits, ojo. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues, cambiar todo ese sistema en una... en un este... en un avión es carísimo, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Ahora, el estándar es Ethernet, ¿no? Por su simpleza, ¿no? Este, lo han... ¿no? Este... Es un protocolo sencillito, ¿no? Este... Muy versátil. Entonces, todo, pues, redes industriales, Ethernet, bueno, la gran mayoría, ¿no? Trabaja con este estándar, que es Ethernet. ¿Ya? Entonces, dice, ¿no? Este... El éxito de estos factores, sencillez y facilidad de mantenimiento, capacidad para incorporar nuevas tecnologías, confiabilidad, bajo costo de instalación y de actualización, ¿no? Nosotros ni enterados, ¿no? De que está, este... De que estamos trabajando con Ethernet, ¿no? Entonces, no, no, no hay, pues, un comando Ethernet, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente, está, como quien dice, está añadido, acoplado a la capa 1, ¿no? Pero, para diseñar redes, para entender el funcionamiento, tenemos que saber cómo trabaja, pues, justamente Ethernet, ¿no? Pues, la idea original de Ethernet nació del problema de permitir que dos o más hosts utilizaran el mismo medio. Ese es el problema, utilizar el mismo medio. Y evitar que las señales interfieran entre sí. No, el problema de acceso por varios usuarios a un medio compartido se estudió a principios de los 70 en la universidad, no les digo de Aloha, Universidad de Hawái. Se desarrolla un sistema llamado AlohaNet para permitir que varias estaciones de las islas de Hawái tuvieran acceso estructurado a la banda de radiofrecuencia compartida en la atmósfera. Más tarde, este trabajo sentó las bases para el método de acceso a Internet conocido como CSMACD, ¿no? Ese es acceso al medio y detección de colisión, es eso, ¿no? Ya, entonces, justamente, ¿cómo accedemos al medio? ¿Cuál medio? ¿No? El medio único compartido. El problema es que como toda red tenemos un medio compartido, ¿no? Las redes se hacen, se han desarrollado, ¿no? Uno de sus objetivos es utilizar medios compartidos. Ya. Listo. Ahora, entonces, ese medio compartido. Entonces, lamentablemente, como recuerdo haberles comentado, en el caso del cobre, sí, pues, les he comentado porque cuando veíamos fibra óptica, ¿no? En el caso del cobre, entonces, solamente una computadora puede mandar una señal, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Dónde está la computadora? Aquí está, ¿no? La red. Entonces, esta red, solamente en esta red, solamente una computadora puede utilizar el medio, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, justamente, señales que intervinan entre sí, porque, ¿qué va a pasar? Que si dos computadoras puedan acceder al medio, este, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, podría ser hasta una tesis doctoral, ¿no? Este, entender el protocolo Ethernet, vamos a entender el protocolo Ethernet, y este, y, ¿no? Entonces, una vez entendido el protocolo Ethernet, entonces, podemos, ¿no? Modificar, hacer modificaciones, ¿no? ¿Ya? Y sería excelente, ¿no? Un buen tema de tesis esa, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahora, entonces, tenemos esto nada más, ¿no? Entonces, solamente podemos utilizar una vez, ¿no? ¿Y qué pasaría si hay dos? No, es que es, no hay una, ¿qué podría ser, pues, que, que, no sé, ¿no? Diferente ancho de banda, pero si es cobre, el cobre solo detecta voltaje, pues. Entonces, la primera LAN del mundo fue la versión original de Ethernet, Robert Metal Cafe, y sus compañeros de Xerox la diseñaron hace más de 30 años, ¿no? Entonces, la primera versión fue firmada por Digital Equipment Company, ¿no? Intel y Xerox, ¿no? Ahí está Intel, tanto que estamos rajando de Intel, ahí está, Dix, ¿no? Digital Intel Xerox, a eso le han puesto Dix, ¿no? Reglas de IEEE para la denominación de Ethernet, ¿no? Entonces, en lo que es velocidad 10 megabits, el método de señalización es base, en medio 2, ¿no? Ya, este, para 100 megabits, este, ya es broad, ¿no? En medio 5, para 1000, este, gigabits, no, bueno, un gigabit sería, ¿no? 1000 megabits, ya, entonces, se le llama menos T, ¿no es cierto? Entonces, 10G, 10G, entonces aquí, 10G, entonces tienes, el medio se llama, eso ya es fibra óptica, ¿no? Bueno, anteriormente, ¿no? Con esta versión de Cisco, de CSNA que estamos trabajando, entonces, anteriormente a eso se le llamaba solo fibra óptica, ¿no? Esas velocidades, solo podían alcanzarse en fibra óptica, ¿no? Con la parte antigua, pues, de nuestra red, ¿no? Ya, todos los pabellones, ya, antes se les colocó fibra óptica, y miren, ¿en cuánto estaba? En 10G, ¿no? Ya, en 10G, ¿Y eso qué es? ¿No? Medio, este, X, SX, LX, ¿no? A eso se le llamaba, ese sinónimo de X, era de fibra óptica, pero, bueno, ahora, este, ya, la, lo que es este cobre, cobre, es, es posible, pues, ¿no? Este, transmitir información a 10G bits, eso se los he puesto en el, en el esto, ya, lo vamos a repasar, ya, porque esto principalmente es, este, cobre, ya, entonces, a ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a, ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Miren, este es Simon, ¿no? Simon es un, Simon se escribe, ¿no? Entonces, este es un fabricante de, 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 de cable, cable de cobre, ¿no? Ya, entonces, miren, UTP blindada categoría 8A, miren, ¿no? 8A, incluso, 8, 8, 8.2, 7A, 6A, 6, y 5E, entonces, estos señores, si están bastante en lo que es innovación, ¿no? Están trabajando bastante, si mal no recuerdo, son los primeritos en sacar, este, este estándar 7A, incluso la, la Comisión Europea, la, ¿no? Este, las normas, EITA, ¿no? EITA, este, ¿no? EITA, no, 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 no normalizaban, pues, en su época, el, el esto, ¿no? El, el cable, pero, ¿qué sucede? No normalizaban el cable, mejor dicho, no, no lo aceptaban, no es que no lo aceptaban, sino que no habían hecho el proceso, pues, de admitir ese cable, ¿no? Pero en Estados Unidos, sí, ya cumplía norma OSI, norma ISO, ISO cumplía, ¿no? En el 7A. Entonces, estoy hablando del 2016, por ejemplo, ¿no? Entonces, poca gente sabía que cobre ya llegaba a 10 gigabits. Ya, así es también, ¿no? Entonces, aquí tenemos el 5E, ya repasemos por el 5E, ¿ya? Bueno, el que todavía se está utilizando. Sistema UTP blindado de extremo a extremo, que exceden las especificaciones de categoría 5E, enfocar, ¿no? En darle valor al contratista, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Márgenes de desempeño de transmisión garantizado, 160 MHz, aplicaciones de gigabit de internet. Sí, pues, el 5E ya trabaja con eso, ¿no? Ya, Cooper Cable, etcétera, ¿no? Entonces, este ya debe ser, pues, si es gigabit de internet, por lo menos un gigabit, ¿pero dónde dice el bandwidth? ¿Ya? ¿Cable, en vez, plug in back, the cats, getting out them? No, 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 no dice esto, ¿no? Cooper Cable, categoría, outset, Bueno, nos dice el ancho de banda, ¿no? A ver, categoría shields, a ver esto, categoría max outlets, vamos a ver sus outlets, vemos ancho de banda, joven, ah, no, sus outlets son sus partecitas, ¿no? Estos son los jacksitos, etcétera, ¿no? Ah, ya no dice pues aquí Lo importante, ¿cuánto transmite? Estos son productos relacionados, ¿no? Infolatam, etcétera, ¿no? Ya, este debe ser un gigabit, más o menos, ¿no? Un gigabit debe ser esto Ya, el otro, ¿no? Entonces aquí, después categoría 6, ¿no? Aquí está, categoría 6 Entonces, margen, desempeño, solución 6, 6, premium, ZMAX Ya, el sistema de garantía de 20 años, etcétera Terminaciones ultra rápidas Patchcores, etcétera ¿Cuánto, pues, chato? El bandwidth No nos dice Ya, features products Cooper cable ¿Qué quiere? Estos son los estos, ¿no? Aquí 6A, por ejemplo, ¿no? Ah, esto de aquí, fíjense Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no es bueno casarse a veces, ¿no? Con un solo fabricante Ya les he dicho Hay que estar escuchando a todos, ¿no? Por lo menos si quieres hacer un buen trabajo Estás pensando en tu comisión ¿Quién me va a dar más? Así, ¿no? Tipo vacunas Ya, pues, entonces, miren, fíjense Vamos a abrir en esto, en otra, en otra, en esto, ¿no? Ya, fíjense que aquí tiene un callo enorme, ¿no? Este callo es justamente para la diafonía, ¿no? Eso sí hemos conversado, ¿no es cierto? Entonces, como estos 6A ya transportan datos Esto debe ser unos 10 gigabits Entonces, esta jarana, este, ¿no? Entonces, la diafonía es mucho más, mucho mayor, ¿no? Entonces, estos datos Estos, por ejemplo, miren Entonces, ¿qué sucede ya? El trenzado, este, es una estrategia para Para esto, mitigar la diafonía, ¿no? Después tienes que tener un callo Para que los pares estén separados, ¿no? Y no se estén, este, ¿no? Acercando para que El campo magnético de cada uno No afecte al otro A otro par, ¿no? Ya, entonces, el 6A No, este 6A sigue con callo, ¿no? Sigue con callo Vamos a ver No, toditos estos siguen con callo Callo, callo, callo Tienen callo, ¿no? A este, miren, por ejemplo, ¿no? Ah, no, este es el 8.2 Pero aquí toditos siguen callo No, Simón, más bien Miren aquí, no 1, 2, 4, callo Bueno, no lo han colocado aquí estos cabezones Pero, por ejemplo, ellos fabricaron Una empresa Ese callo no te permite Este, doblar, ¿no? No te permite doblar muy bien Ya, no te permite Incluso las canaletas Se han visto Este, tienen curva, ¿no? Para lo que es 6 Tienen, las canaletas Tienen curva, ¿no? Entonces, esto no te permite doblar Porque es duro este callo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo Uno de los 6A No, este también tiene callo, ¿no? Uno de los 6A que fabricó Simón Justamente Era que no tenían callo Y cada Cada uno de los De los estos Cada uno de los Cada uno de los Eh, ¿no? Cada uno de los pares Venía, este Forrado por esta Por este material, ¿no? Por este Por un papel aluminio, ¿no? Para eso Para, entonces Eso suplía Al Al esto Al, ¿cómo se llama? Al calito ¿Ya? Entonces, ahí se han Miren, por ejemplo Este 8A Miren, ¿ah? Aquí categoría 8A Miren, ¿no? Este es un 5E 5E UTP ¿No? Entonces, este Algo así como este 8A Fíjense Que este 8A 2000 MHz Ah, miren Ah, aquí está Aquí se ve mejor, ¿no? Ahí vamos Repasemos, ¿ya? A ver El 6A ¿Ya? Desde Y hay varios, ¿no? Pero aquí No dice el ancho Ah, 10Gbps Miren, aquí, ¿no? Este jovencito Con este tipo de calio Y es más delgadito Miren, ¿no? Entonces, eso puede Porque a veces La gente En su infraestructura La gente En su construcción civil A veces se equivoca Y hace los ductos Muy pequeños, ¿no? Entonces Para eso, ¿no? Dice 6A 100 metros 4 conectores De topología 10Gbps ¿Ya? ¿Ya? Este, ¿ve? Entonces Este calio Por ejemplo Así es enroscadito, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? 6A UTP Norteamérica Wow, y esto ya se olvidó Aquí 10Gbps, ¿no? 10Gbps, ¿no? Los 6A Estamos hablando De 10Gbps El 5E ¿Dónde está? 5E Aquí Norteamérica Internacional Claro, sí Los europeos Bueno, entonces Los europeos Por ejemplo No te han dejado No te dejan Lo que han logrado Normalizar Los ISO Darse aquí, ¿no? Cable Norteamérica Norteamérica, pues Ya ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto? ¿Cuánto da aquí? Este debe ser giga Pues, pero Aquí no mantiene Su guía Nada más, ¿no? Y cuatro Cuatro Esto No tiene tanto, pues 5E Esto debe ser 100Mbps, ¿no? Document A ver SpeakShets SpeakShets Aquí está, ¿no? UTP For Cuatro cables ¿No? Simon ISO Etcétera Jacket ¿No? Es la Ah, bueno La ¿Cómo se llama esto? El cubrimiento ¿No? El cubrimiento ¿No? Mira, conductor ¿Qué más? 5 Esto es 100 metros Nada más Características Características De impedancia Megahertz NTSL Tensión Radio Temperatura De instalación ¿No? Este 100Mbps Nada más Frecuencia Frecuencia 1 Aquí está, ¿no? Pérdida de inserción NEX PSNEX Esto es principalmente ¿Qué cosa? Diafonía ¿No? Parámetros de diafonía ¿No? A la frecuencia en la que trabaja Etcétera ¿No? ¿Listo? Ya Así está Ahora Ya ¿Qué más? Ya 5 Debe estar 5 Debe estar En megabits O más 6 A Este Cable global Categoría 6A Este ya hemos visto ¿No? 10 gigabits El 8 5E El 6A Shield Tío cable Ya está Ya hemos visto El 7 Aquí está el 7 Ah, miren Este 7 Este 7 Por ejemplo Ya están evitando El calio El incómodo Calio Pues la gente Se queja ¿No? Y por el calio Entonces hay que hacer Pues infraestructura Especial ¿No? Entonces justamente Aquí ve Como ya Es un cubrimiento Esto en el 6A Ha funcionado Pero eso Principalmente Son Este Hay que fijarse En la distancia Hasta la que funciona Pues no te funciones ¿No? Hay que hacer bien El expediente Entonces aquí puede ser Que funcione 40 metros 50 metros Nada más ¿A qué dice? ¿A qué dice aquí? ¿No? Highest Categoría CTA Transmisión Performance Outside Este debe ser hasta Este decimal No recuerdo Es hasta 20 megabits Gigabits Perdón ¿Ya? Hasta 20 gigabits ¿Listo? Pero esto para Solamente te funciona Hasta 20 metros Creo ¿No? Sea para Para data centers ¿Ya? Ya Ya El 8A ¿No? El 8A creo que es Hasta 40 Creo ¿Ya? No dice Pues no ayude Este joven Lo más importante 2000 megahers Miren Aquí está ¿No? Simon Categoría 8.2 Excel La transmisión Requerimientos Eh Soporta Hasta 30 metros ¿No? Canales IEEE 802.3 25 gigabits Y 40 gigabits ¿No? 40 base T Es justamente Lo que estamos Hablando aquí ¿No? Base O broad ¿No? Pero esto ya ha cambiado ¿No? Entonces fíjense Aquí Ya Ya le ponen G base ¿No? G base No es base G base ¿No? Ya Entonces es Para data centers ¿No? Entonces ¿A cuánto? A 30 metros 30 metros Claro Es Data center ¿No? Ah Entonces sería Interesante ¿No? Porque Fibra óptica De 40 gigas Hay que Hay que mandar A fabricar Eso no te dan Así nomás Ya Eso hemos hablado Creo ¿No? Cuando vimos redes Redes de fibra óptica Entonces Hay Vendedores Cabezones Que te dicen Este ¿Cuánto? Que te dicen No es fibra óptica Que terabits Que no sé qué vainas No 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 funciona la cosa Así ¿Ya? Hay que Hay que Este Por lo general En redes Lampón Que vamos a ver En su momento Esto funciona A 30 bits ¿Ya? ¿No? Y encima Este también Tiene el mismo problema Ojo Solamente Uno Al mismo tiempo ¿No? En una Fibra óptica Este En una En una fibra óptica Multimodo Entonces puedes Hacer varias Transmisiones ¿No? Varias transmisiones A 3 gigabits ¿Listo? Ya ¿Qué más? Ya Entonces hemos repasado Creo todo lo que es Cable En cobre ¿No? Fíjense que hay ya Maravillas ¿No? Entonces hay gente Que todavía te dice Que en cobre Ni siquiera Conoce el 7A ¿No? En el 7 Categoría 7 ¿Y cuánto le han puesto? Categoría 7 No dice el ancho De banda No dice el ancho De banda 7A Transmisión Pero como les digo Este debe estar ya En 20 gigabits Mal no recuerdo Aunque aquí dice Tera Es 10 STP Cable Performance FA Transmisión Etcétera 60 grados centígrados 17A Es capaz de Ejecutar Múltiples Aplicaciones ¿No? Etcétera Etcétera Esta es la novedad Para ver Diafonía ¿No? Eso ya hemos conversado Listo Regresamos Entonces ya Pues aquí A no aquí ¿No? Velocidad G ¿No? Pero este ya es 10G Pero este es Base ¿No? Aquí ya se le pone Así Base ¿No? Entonces Eso sigue siendo Ethernet Entonces esos cables Estamos hablando De Ethernet Entonces la descripción Abreviada Consta de un número Que indica el número De megabits Que se transmite La palabra base Que indica Que se utiliza La señalización En la base Una o más letras Del alfabeto Que indican El tipo de medio Utilizado Cable de fibra óptica Trenzado ¿No? Trenzado Dice ¿No? O F Bueno aquí está Trenzado Todavía ¿No? La diferencia Entre los dos Estándares Fueron tan insignificantes Que cualquier Tarjeta de interfaz De red NIC Puede transmitir Y recibir Tanto Tramas de Ethernet 802.3 ¿No? Esto es Y justamente Aquí estaba Haciendo ¿No? 802.3 En el 8A Creo que era Vamos a Vamos a Atercándose Bueno no soy Vendedor de Simon No me están Pagando Como dicen Los Los youtubers ¿No? Este video No es Aquí está ¿No? En el A ¿Ves? En el 800 Cumple ¿No? 802.3 BQ ¿Ya? Entonces Ustedes pueden Revisar Pues también Hay otros Cables ¿No? Simon ¿Qué es el otro? Panduit ¿Ya? Panduit Zeper A ver Vamos a Darle una Una curioseada Zeper ¿Ya? Zeper es Peruano Y el Y el Cobre peruano Es buenísimo Pues A ver ¿Dónde está Zeper? Ahí está Zeper Cabres Facebook Facebook LinkedIn Azo Zeper Cable Catálogo Vamos a Apaguen Su micro Jóvenes Ya No sé Zeper Cables A B A Lens ¿Dónde está? Zeper 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 Este solamente Está hablando De cable eléctrico Vamos a buscar Zeper No Va a hablar Más Más Va a hablar Vamos Más Vamos a encontrar De esto Zeper Pero Nada más Te va a hablar Creo De Zeper Cables A San Facebook A ver Este está Hablando Más De Eléctricos ¿No? Ya Igual ¿No? Entonces Por ahí Pues también ¿No? Este Comercé Con una No teníamos Aquí está Zeper .com .p Ya 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 Bueno Estos están Trabajando Más Con Con Cables De Alta Tensión Etcétera Pero También Tienen Lo que Es Data ¿Ya? Entonces Por ahí No Y había Pues Una Personita Que Hay Gente Que Se Cree Muy Viva ¿No? Entonces Por defender Su Ese es feo Etcétera ¿No? Ya Ese es feo Que no sé Qué ¿No? Tal Mar Que es la Mejor Etcétera ¿No? Entonces De eso También Este A ver ¿No? Entonces Si tú Quieres ¿No? Saber Si un cable Es bueno O no Tienes la Duda ¿No? De saber Si Si un cable Es bueno O no De repente Me parece Muy barato Porque yo Con Zeper Hace Años Hace Hacer Una Red Allá En Cusco Y hasta Ahora Funciona En Descuento Los Nuevos Jefes No No Han Instalado Nueva Red Nada Sobre Lo que Está Nomás Le han Metido Cable Por Todo Lado Ya Están Inundando De Cables Eso Está Mal Pues No Eso Tiene Que Espacio Libre No 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 Pueden Estar No No Puedes Tener Meter 20 Entro Pues Entro No Pero No Puedes Meter 20 Cables En Una En Una Sola Canaleta Ya Entonces Que Sucede No Entonces Siempre Hay gente Cretina No Entonces Igual No Entonces A ti Te Te parece Que Está Que Está Muy Barato Entonces Lo Cumpla Con La Certificación UL ETL Ya Entonces Si ese Cable No Este Le tiran Barro No Etcétera Tiene Certificación UL ETL Adiós Listo Entonces Dice Una Señal Analógica O Señal Portadora Es Modulada Por La Data Y La Señal Portadora Modulada Es Transmite En La Radiodifusión Y En la TV Por Cable Se Usa La Señalización De Banda Ancha Una Señal Analógica Portadora Es Modulada Por La Data Y Se Transmite La Señal Modulada Las Estaciones Radio Y TV Por Cable Utilizan La Senalización Banda Ancha ¿No? El IEEE Espera Que Se Logre Lo Siguiente Proporcionar Información De Ingeniería Necesaria Para Fabricar Dispositivos Que Cumplan Estáfares De Ethernet Promover Que Los Fabricantes Introduzcan Innovación Ya Entonces Eso Es ¿No? Entonces Por Ejemplo Bueno Aquí No Lo Han Colocado Estos Muchachones No Les Digo Hay Un Cable 6A ¿No? Que No Tiene Que No Tiene Cayo Ya Los Los Simo ¿No? Porque Por Ahí La Gente Se Quejaba Porque El Edificio 15 Pisos Los Sustos Eran Muy Pequeños ¿No? Entonces Con Este Cayo Este No No Se Hace Banco Pues Se Equivocó ¿No? Hizo ductos Muy Pequeños ¿No? Entonces La Gente De Simón Justamente Para Ellos ¿No? Este Justamente Para Ellos Fabricó Pues Este Ese Tipo Especial ¿No? Ya Ese Tipo Especial De 6A Que No Tenía Este Que No Tenía Cayo ¿No? Este Este Divisor La Cruzeta También Le Llaman ¿No? Y Que Pero Sin embargo Tenían Cada Cada Par Tenía Este Así ¿No? Un recubrimiento De Papel De Aluminio ¿No? Especial Pues No Justamente Para Evitar Este ¿No? Que El Campo Magnético Salga Ya Entonces Ahí Ahí Por Ejemplo Fue La Innovación De Ahí Ya Encimo ¿No? En Las Otras Fábricas No 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 Quiero Cazarme Con Cico Pero Sus Soluciones Han Sido Bastante Buenas Ya Entonces Entonces Esto es Bueno Entonces Tienes El Modelo Osi Ahí Está El Modelo Osi Aplica Desde Abajo ¿No? Físico Medio Físico En Clase Network Redes Transporte Sesión Presentación Y Aplicación Entonces Aquí Estamos Hablando Entre El Medio Físico Y El La El El Primer Tienes Aquí ¿No? Este El MAC ¿No? Entonces Ahí Trabajamos Con El Ethernet 802.3 Arriba Está El LLC Que es Otro Protocolo ¿No? Entonces Trabajamos Con MAC Esto Bueno Este Ethernet Va a Trabajar Con MAC ¿No? Entonces En El Enlace Si Pues Hay Dos Estos ¿No? Dos Dos Protocolos ¿No? Un MAC Y Uno Un Un Poquito Superior ¿No? Que se Llama LLC ¿No? El Controlador Lógico Ethernet Opera En Dos Áreas Del Modelo OS Y La mitad Inferior De La Capa De Enlace De Datos Como Como Sub Capa Y La Capa Física Ya Entonces Esto Ya Sabemos No Par Con Par Física Un Repetidor A Eso También Les Cuento ¿No? Este Todo Lo Que Es Ethernet Principalmente Si no Te Alcanza Bueno Definitivamente Para Vibro Óptica No Te Va Alcanzar Pero Este No Pues Mientras Más Mientras Más Mientras Más Más Transmisión De Datos ¿Qué Va a Suceder? ¿No? ¿Qué Va a Suceder? ¿No? Mejor Dicho Mientras Más Ancho De Banda Quieras Menos Metros ¿No? Entonces Este Repetidor Han Resucitado Los Repetidores Justamente Fui Otra Vez A Ver Un ¿Cómo Se llama? Una Tienda ¿No? De Electrónicos Y en Esa Tienda De Electrónicos Por Ejemplo Este Ya Hay Repetidores ¿No? Es En el Máximo Tienes 5E Nada Más Hasta 100 Métros Este Repetidor Te Puede Ampliar La Señal Para Más Métros ¿No? A otros 100 Entonces Entonces El Controlador Lógico Es El 802.2 El LLC ¿No? Entonces Un Puenteo Dice ¿No? Ah Este También Es Importante ¿No? Pregunta De Casi Examen ¿Ya? Entonces Descripción General Y Arquitectura De 802 Dice ¿No? El Ethernet Es 802.3 Bus De Transmisión De Tokens Es El 802.4 El Token Ring Lo que Les Decía El 802.5 Método De Acceso De QDB 802.6 Servicios Integrados El 802.9 Eso es RDSI La LAN Inalámbrica Ya Conocemos El 802.11 Prioridad De Demanda BG 802.12 TV Por Cable 802.14 El 800 Red De Área Personal Inalámbrica Es El 802.15 Ese 802.15 Es El Bluetooth Es El Bluetooth Aquí El 802.15 Red Personal Inalámbrica La Capa 1 No Se Puede Comunicar Con Las Capas De Niveles Superiores La Capa 2 Hace Esto Con El Control De Enlace Lógico Control De Enlace Lógico Ya Se Comunica Con La Capa 3 IP Redes Capa 1 No Puede Identificar Computadoras La Capa 2 Es Un Proceso De Direccionamiento Si El Mac La Capa 1 Solo Puede Escribir Corriente De Bids Bids Capa 1 Te Manda 0 1 0 1 No Estamos En Digital ¿No? La Capa 2 Usa El Entramado Para Organizar O Agrupar Los Bids La Capa 1 No Puede Descifrar Cual De Las Computadoras Transmitirán Los Datos Binarios De De Un Grupo En El Que Todos Están Tratando De Realizar La Transmisión Al Al M Medio La Y Encimita Del MAG Está El Control De Enlace Lógico Las Subcapas De Enlace De Datos Contribuyen Significativamente A La Compatibilidad De Tecnología Y Comunicación Con El Computador La Subcapa MAG Trata Los Componentes Físicos Que Se Utilizan Para Comunicar La Información La Subcapa De Control De Enlace Lógico Sigue Siendo Relativamente Independiente Del Equipo Físico Que Ethernet Y El Modelo 11 Ya Entonces Aquí Tenemos Subcapa De Acceso Arriba Tenemos La Subcapa Del Control De Enlace Lógico Y Abajo Tenemos El Control De Acceso Al Medio 802.3 Entonces Aquí Tenemos Medio Físico Y Subcapa De Señalización Utilizamos También Lo que Se llama Este ¿Cómo Se llama Esto? Direcciones MAC Entonces Aquí 10 Base 5 10 Base 2 Ah Miren Este 10 Base 5 Hasta 500 Métodos Este Es en Cable Coaxial Si Pues Este Es en Cable Coaxial Entonces Allá Pues El UTP Es muy Versátil De Busco Entonces Había Este Redes Que Estaban Más Lejos De Más Lejos De Más Lejos De De 100 Métros Entonces Por ahí Consiguieron No había Pues En esa época Todavía Switches Que Tenían Enlace En Este ¿Cómo Se llama? Switches Que Tenían Enlace En Este Tenían Ahí Su Cuartito Para BNC ¿No? Para Cable Coaxial ¿No? Entonces Hasta 500 Métros ¿No? 10 Base 2 185 Métros Sigue Siendo Coaxial Fíjense ¿No? 10 Base T 100 Métros ¿No? Ya Ahí Viene Pues El Estapa Que Es Hecho ¿No? Bueno Todavía Se utiliza Coaxial Ya Ni Coaxial Se usa ¿No? Todavía ¿No? ¿Quién Puede Utilizar Pues ¿No? Televisión Por Cable Pero Ahora Todos En Fibra Óptica ¿No? Bueno Por ahí Tendrán Alguna Utilidad De repente ¿No? Este 100 Base TX 100 Omnios RJ 45 1000 Base CX ¿No? 25 Métros Claro Ya Ya Va Bajando ¿No? Mientras Más En Cobre ¿No? Mientras Más Ancho De banda Pero Sin embargo La distancia Es menor ¿No? 1000 Base T Ah Miren 100 Métros Este De ser El 5 E 6 A ¿No? 5 E 5 E Pero 100 Métritos Nomás 1000 Base SX ¿No? En fibra Aquí Está ¿No? Fibra Fibra SC ¿No? Con Con conectores SC ¿No? 220 A 550 Métros ¿No? Y 1000 Base LX ¿No? Ya Este Está De 550 A 5000 Métros Hay Que Ver Pues Como les Digo ¿No? A veces Este Los Fabricantes Le Le Añaden Pues ¿No? Un 802.3 QV Como dice ¿No? Este Para el 8 ¿No? Para el 8A Que tiene Simon Pero Le puede Añadir Un ZX Por ejemplo ¿No? Entonces Eso Significa Que tenemos Fibra Óptica Multimodo Que 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 Te De Hasta 800 Metros Por Ejemplo ¿No? Una Fabricación Especial ¿No? Para Su Casero ¿Ya? Entonces Eso Eso Hay que Estar Buscando Las Soluciones En Diferentes Fabricantes Denominación Para Permitir El Envío Local De Las Tramas De Internet Se De Contar Con Un Sistema De Direccionamiento Una Forma De Identificar Las Computadoras Y Las Interfaces De Manera Exclusiva Ethernet Utiliza Direcciones Físicas Que Tienen 48 Bits De Largo Y Se Expresan Como 12 Dígitos De Exadecimales Los Primeros Seis Dígitos Exadecimales Que IAA Administra Identifican Al Fabricante O Al Vendedor ¿No? Esta Porción De La Dirección De Max Se Conoce Como Identificador Exclusivo Organizacional Los Seis Dígitos Exadecimales Restantes Representan El Número De Sere Y La Interfaz Otro Valor Administrativo Por El Proveedor Mismo El Equipo Las Direcciones Max A veces Se Denominan Direcciones Grabadas ¿No? Ya que Estas Direcciones Se Graban En la Memoria De Solo Lectura ROM ¿No Cierto? Eso Ya viene En Fábrica Pues Tú Quieres Ser Un Fabricante De De Tarjetas De Red No Se Mod Etc Van A Dar Tu Rango De Max ¿No? Desde La ROM Pasa La RAM Pues Obviamente ¿No? Ya Entonces Aquí ¿No? Entonces La NIC Utiliza ¿No? La Dirección Max Para Evaluar Si Si El Mensaje Se De Pasar O No A Las Capas Superiores Del Modelo O Si La NIC Realiza Este Esta Evaluación Si Utilizar Tiempos De Procesamiento De La CPU Permitiendo Mejores Tiempos De Comunicación En Una Red Ethernet ¿No? Todos Los Dispositivos Conectados A La LAN De Ethernet Tienen Interfaces Con Direcciones Max Incluidas Las Estaciones De Trabajo ¿No? Impresoras Ruteadores Switch Modems ¿No? Hay PLC Es Lo Identificador Exclusivo Y Organizaciones 24 Bits Seis Dígitos Hexadecimales 0062F Por Ejemplo Este Que sería Fabricante Cisco ¿No? Fabricante Asignado A Tarjetas NIC Interfaces ¿No? Hexadecimal 3A07BC Dispositivo Específico ¿No? Que es Tarjeta Red Modem Ruteador ¿No? Etcétera Entramado De la Capa 2 El entramado Ayuda a obtener Información Esencial Que no se podría obtener Solo con la Corriente De Pips ¿No? Entonces Hay que poner Pues un entramado En la Capa 2 ¿Cuáles son las Comun Ah Esto ¿No? Computadoras Que se comunican Entre sí ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Cuándo Comienza Y cuándo Termina La comunicación Entre computadoras Individuales? Proporciona Un método Para detectar Los errores Que se produjeron Durante la Comunicación Esos errores Principalmente Es Coalición ¿No? Que dos Computadoras O más Quieran utilizar El mismo Medio ¿Quién Tiene el turno Para hablar En una Conversación? ¿No? ¿No? A eso Se podría utilizar Un gráfico De voltaje En función Del tiempo ¿No? Claro ¿No? En función Del tiempo Tienes una Corriente De Bills Pues ¿No? Pero Hay que ver Si el medio Físico Está O no Siendo Utilizado ¿No? ¿Ves? Si el montaje Es mayor a cero Significa que el medio Físico El cobre Está siendo Utilizado ¿No? Cuando está No hay nada Montaje igual a cero Ahí sí Te puedes preparar Para enviar Datos ¿No? Entonces Este es en el tramado De la capa 2 ¿No? Campo de inicio De la trama Campo de dirección Campo de tipo Longitud Campo de datos El El check zoom ¿No? Campo FSS Eso es para verificar Que la trama Llegue correctamente ¿No? Ya Entonces ¿Qué? Dice Cuando las computadoras Se conectan a un medio físico Debe existir Alguna forma De informar A los otros computadores Cuando estén próximos A enviar una trama Cuando las computadoras Se conectan a un medio físico Debe existir Alguna forma De informar A otros computadores Cuando están próximos A enviar una trama Las diversas tecnologías Tienen distintas formas Para hacerlo Pero todas las tramas De cualquier tecnología Tienen una secuencia De señalización De inicio De bytes ¿No? Todas las Las tramas Contienen información De denominación Por ejemplo El nombre De campo De origen Y el nombre De destino ¿No? Todo en max La mayoría De las tramas Tienen algunos campos Especializados ¿No? Longitud Etcétera ¿No? La longitud Exacta De una trama Que especifica El protocolo De capa 3 Que realiza La petición De envío ¿No? La estructura La estructura De la capa La trama Ethernet Para dejarles Que estén Estudiando ¿No? Ya bueno La estructura De la trama De Ethernet ¿No? Bueno Ya eso es Ya sabemos ¿No? Estándar Presentado Por Dix Y a todo eso ¿No? El checksum Veamos ¿No? Para que entiendan ¿No? Esto es ACK Knowledge Ah Ese es el bendito ACK ¿No? Este para el LC Para la capa De control De enlace Etcétera ¿No? Entonces El campo De secuencia De verificación De trama El EFC Se contó En un número Calculado Por el nómino Por el nodo De origen En función De los datos De la trama Entonces Esta EFC Se agrega Al final De la trama Que se envía Cuando el computador Destino Recibe la trama Se vuelve A calcular Y se compara Con el número EFC Que se incluye En la trama Si los dos números Son distintos Se dan por sentado Que se han producido Un error ¿No? Eso ¿No? Usualmente Aquí está ¿No? Se dan retransmisiones Debido a que los protocolos Como TCP y P Requieren que las estaciones Envíen tramas De reconocimiento ACK Dentro de un tiempo Establecido ¿No? Acknowledge ¿No? Verificación Por redundancia Cíclica Tiene CRC Realiza cálculos En los datos Paridad bidimensional Coloca cada uno De los bytes En un arreglo bidimensional Y realiza chequeos Y realiza chequeos Verticales ¿No? El checksum Es suma de verificación Agrega los valores De todos los bits De datos Para obtener una suma Estructura de la trama De internet A ver ¿Qué dice? ¿No? Aquí tienes Preámbulo Quiero ver el protocolo ¿Ya? Bueno Aquí está ¿No? Entonces El unicast Uno a uno ¿Cómo envías los datos? ¿No? Uno a uno ¿No? Por ejemplo Ya pues Uno a uno Es un correo electrónico ¿No? Multicast ¿No? Uno a muchos ¿No? Una videoconferencia Broadcast A todos ¿No? Entonces Principalmente Este Puedes utilizar Pues esto ¿No? Si es broadcast No conoces Este Bueno A todos Les mandas Para ver Quien pede Recibir El dato ¿No? El control De acceso Al medio Bueno ¿No? Entonces Tienes Token Ring FDDI ¿No? Esos otros Protocolos O el Ethernet ¿No? Este ¿No? Acceso Múltiple ¿No? Al medio Con detección De colisión Entonces Eso de aquí ¿No? Entonces ¿Qué significa Que este dato Está transmitiendo Este señor Quiere transmitir Mejor dicho Esta computadora Está transmitiendo Datos El señor Tiene que transmitir Va a ver Va a verificar El medio Y hay un voltaje ¿No? Entonces ¿Eso qué significa Que tiene que esperar ¿No? Entonces Ethernet Es una tecnología De broadcast De medios compartidos A esto Hay que Hay que entender Pues ¿No? ¿Qué significa Broadcast? Lo tenemos aquí Uno A todos Ya Es uno A todos El método De acceso Se me hace De que se usa En Ethernet Ejecuta Tres funciones Transmitir Y recibir Paquetes De datos Desde el codificador Paquetes De datos Y verificar Que las direcciones Sean válidas Antes de transferirlos De las capas Superiores Del modelo OC Detectar errores ¿No? Entonces Aquí hay colisión ¿No? Dices Ya Excelente ¿No? Dice La computadora Como está aquí ¿No? La computadora Detección de portadora ¿No? Desde el medio físico ¿No? Entonces La A y la D Dicen No hay No hay voltaje ¿No? Pero Justo las dos Quieren transmitir No hay voltaje Y las dos Quieren transmitir Entonces ¿Qué va a suceder? ¿No? Ya Las dos Transmiten Al mismo tiempo Entonces Ahí se va Se va Este ¿No? Se va a producir Una colisión Pues ¿No? ¿Ya? Una colisión Detección de colisiones ¿No? Entonces Hay que detectar Las colisiones Por lo general Este ¿No? Este manda 5 voltios Este manda 5 voltios Entonces ¿Qué vamos a tener? Un sobre voltaje Entonces Si hay un sobre voltaje Se ha detectado Colisión Entonces Detección de colisiones Ya eso ¿No? Entonces Ya hay un sobre voltaje Algoritmo de postergación Entonces va a decir Oye ya Entonces todos La A y la D ¿No? Entonces se manda eso Y le decimos Un jam ¿No? A todos Es decir que si Que si quieren Transmitir nuevamente Este Tienen que ejecutar Un Un random ¿No? Un delay ¿No? Con un Un delay De un tiempo aleatorio ¿No? En milisegundos ¿No? Ya Entonces Tienen que dormir Entre comillas ¿No? Entonces ese es el algoritmo De postergación Pues difícilmente Es el random Va a ser el mismo ¿No? Entonces Este ¿Qué va a pasar? Que Ya pues Entonces ahí vamos a tener Una cola ¿No? Una cola De De computadoras Que ya ahora sí Pueden Pueden Este ¿No? Pueden Eh Transmitir Transmitir Solamente Una a la vez En el método De acceso Eso se me hace De los dispositivos De networking Que tienen datos Para transmitir Funciona En el método Escuchar Antes de transmitir Esto significa Que cuando uno Desea enviar datos Primero desea Determinar Si los medios Están ocupados ¿No? Ya Ah Esto es lo que Quiero hacer ¿No? Entonces Esto principalmente Es el método De internet Dice ¿No? El host Desea transmitir Uno Se ha detectado La portadora ¿No? Si O sea El cable ¿No? No Entonces Tres Ensemblar la trama Al revés Debería ser ¿No? Cuatro Inicio de la transmisión ¿No? Cinco Se ha detectado Una colisión Se ha detectado Una colisión Si Entonces Vamos al paso Nueve ¿No? Señal de atascamiento De broadcast Diez intentos ¿No? Añadimos El intentos Más uno El once ¿Intentos Son demasiados? Eh Si Entonces Nos vamos Demasiadas colisiones Interrumpir la transmisión Algo está pasando ¿No? Ya Listo En caso contrario Dice vamos al trece El algoritmo Calcula La postergación Y está Esperamos T Microsegundos ¿No? Aquí Microsegundos ¿No? Y de ahí Nuevamente Vamos al trece ¿No? Entonces Principalmente Si detectamos Una colisión Decimos Intentos Más uno ¿No? Es Añadimos El número De intentos Hay demasiados Números De intentos Ahí si Sonamos ¿No? Ya Hay que Hay que Hay que Parar Todo Hay que Parar Todo Porque Ya estamos Intentando Intentando Y cada Y cada Y cada Y cada vez Encontramos Una colisión ¿No? Ya Entonces Salvo que Alguien Esté Pues Sobrecargando La red ¿No? Esté Haciendo Una Una copia De backup Una copia De backup En la red ¿No? Ya Eso Entonces Los datos Bueno Hay que Ver La velocidad A la que Transmiten ¿No? El CSMA CD Es sencillo Y hay que Entender Que Principalmente El Ethernet Es broadcast ¿No? Es decir Uno a todos ¿Ya? Por eso La importancia De saber Estos principios ¿No? Entonces Los switches Ya hemos Conversado Bastante Al respecto Los switches Son capa Dos Se supone Que son broadcast Pero Ahora Ya les he He dicho ¿No? Pero Ahora Ya les he He dicho Que Este Principalmente Los switches Ya vienen Con capa Tres Ya no Tienes Que hacer Broadcast Ahora Puedes Hacer ¿No? Una Comunicación Con ruteo El ruteo Más sencillo ¿No? El protocolo De ruteo Más sencillo Que ya vemos En la próxima unidad Que sería El RIP Pero